Bueno José, trabajando un poquito en un proyecto realmente novedoso para Gemili, interesante, que bueno, que también permite articular el campo con otras instituciones, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, mirá, es un proyecto nuevo para la zona, pero que ya tiene algo de antigüedad, tiene seis años entre Argentina y Uruguay. Es un proyecto solidario e integrador, es muy nuevo, otro resumo, se trata de integrar la producción con las escuelas, más entidades, digamos, que necesitan colaboración y ayuda, y más la entrega de alimentos al Banco de Alimentos. Esto se produce, un productor dona una hectárea de campo por el cultivo de maíz, cuando está en choclo los chicos vienen y cosechan, con una actividad solidaria, ese alimento va al Banco de Alimentos y a los comedores de la zona, a los comedores que hay solidarios en la zona, y eso tiene un efecto multiplicador, porque una hectárea de choclo produce aproximadamente 38.000 raciones de comida en un día. Entonces te produce, los chicos se dan cuenta lo que es el trabajo que generan, qué produce y cómo beneficia a familias que necesitan. Por otro lado, hay un costado económico que hay entidades que donan, auspician este evento que se llama la chocleada, entonces auspician por cada chocleada con dinero, por ejemplo la Fundación Cargill, Noble Argentina y otras empresas, que donan dinero que va a beneficiar a la escuela o a la institución que los chicos eligieron. Para este caso lo hicimos con los chicos de tercer año de las escuelas Pías y los chicos del colegio CEBA 109, los que hoy están trabajando acá. Y ellos decidieron que el dinero recaudado va para ayudar a la escuela Mundo Feliz, que es la escuela especial de acá de Quimilí. Entonces ya estuvimos trabajando con algunos de los docentes, es decir, bueno, ¿en qué van a usar ese dinero? Ese dinero es para comprar material didáctico, para un taller que necesitan, entonces eso es, se compra la Fundación Organizarse, que es la que organiza la chocleada, le destina ese dinero, contra factura, o sea, no hay movimiento de dinero, sino que se entregan los productos que en el caso de la escuela necesita. En otros casos hay para edificios, para hacer un aula, a veces depende, hay distintos ejemplos en todas las chocleadas que se han hecho hasta el momento entre Argentina y Uruguay. Para este año esta es la sexta chocleada que se hace en Argentina hasta la fecha y quedan 14 chocleadas todavía en lo que resta del año, con el mismo esquema. Producir alimento, que el Banco de Alimentos lo administra, lo distribuye, en este caso va a ir a la Regional Santiago, una vez que terminemos de cargar esto, de cosechar, cargamos el camión y va al Banco de Alimentos Santiago, donde se distribuye dentro de Santiago, va en la provincia o los comedores que tienen en la ciudad. Bueno, y es una forma, digamos, muy linda de trabajar, los chicos ven el esfuerzo y que tiene, digamos, a dónde va destinado y, bueno, se integra una vez más el campo con la sociedad, con la comunidad. Bueno, vemos que los chicos han mostrado un gran entusiasmo, y usted lo decía fuera de cámara, ¿no?, que bueno, que es por ahí que los chicos aprendan un poquito lo que es trabajar en pos de la solidaridad, ¿no? Sí, lo bueno y lo rescatable de eso, aparte de decir un día de trabajo, está bien, estamos ahora al final, con bastante calor, cuesta más esfuerzo. Cuando terminemos todo, vamos a ir a compartir un plato, una comida, todos juntos, que en la misma están los docentes, hay los miembros y empresarios de los campos, gente de las empresas que nos auspicia, que bueno, nos integramos y un poco con la gente del Banco de Alimentos y la gente de la Fundación Organizarse, que es mostrar y que hagamos, digamos, un acto, una reflexión sobre lo que hicimos en el día y el efecto de una buena obra y cómo es, a lo mejor, donar un día de trabajo y lo mucho que se puede hacer. La jornada fue muy buena, por suerte nos acompañó el clima, que era una de las dudas que teníamos. Se desarrolló normalmente, arrancamos temprano, saliendo de la plaza de Quimilí, y ahora estamos teniendo una cosecha, eso a las 12. Estamos cosechando alrededor de 5 toneladas de choclo dulce, que van a ser enviados al Banco de Alimentos de Santiago del Estero, que ya están, incluso algunas bolsas se van a estar repartiendo en Añatullo, acá cerquita. ¿Qué es la chocleada, precisamente, no? Esto que por primera vez se hace aquí en la zona de Quimilí. La chocleada nace, retomando un poco la historia, a partir del 2001, ideológicamente, con todo lo que sucedió en la Argentina, doctor agropecuario, escuchando por televisión la problemática que tenían los comedores asistenciales, escuchó a Mónica Carranza, que es la creadora de los Carasucias, un comedor asistencial, contando su problemática de la caída de los donantes y la cantidad de bocas que se estaban sumando, incluso hasta familias enteras. Y entonces decide de qué manera poder ayudar. Y bueno, lo primero que visualiza que puede llegar a entregar directamente son los choclos. Y entonces empieza a ver, y con todo un grupo de amigos, a ver de qué manera poder llevar esos choclos. Y de esa manera, ya en el 2006, se realiza la primera chocleada, que consiste en un producto agropecuario de una hectárea de maíz. La comunidad más cercana, a través de los colegios, realiza la cosecha con los docentes y padres que quieran participar. Y se invita a las empresas a realizar la compra simbólica de ese camión para realizar aportes económicos a la organización social que ayudan los chicos. Entonces, de esa manera, cubrimos los tres objetivos principales que tiene la chocleada, que es involucrar a los chicos en una actividad solidaria, a padres y docentes, y a la comunidad entera, a los que quieran participar. Enviar alimento a los que lo necesitan y a quienes no conocemos. Ayudar al prójimo. Y por otro lado, ayudar a nuestra comunidad, a la que pertenecen los chicos, con el esponsoreo de las empresas, que también son empresas de la comunidad, que se van sumando. En este caso, este año, se va a ayudar en Kimili a Mundo Feliz. Y ahí justamente hoy vinieron las chicas a charlar un poquitito, a ver qué necesidades tienen. Son muchas, pero ahí van a tener que elegir un poquitito seleccionar para que después les presenten a los chicos sus necesidades. Bueno, realmente una tarea bien importante, ¿no?, que es por ahí que los chicos trabajen sobre lo que es la solidaridad, sobre todo trabajar para el prójimo, que en definitiva es quizás el objetivo final que tiene esto, que bueno, que ojalá se repita por acá por Kimili. Sí, la idea, y siempre, y gracias a Dios, cada año se va repitiendo en una comunidad donde se inicia por primera vez, se va sumando más gente, esto es totalmente voluntario, puede participar quien quiera, de la manera que pueda, puede ser con especies, puede ser con el camión, o puede ser con el esponsoreo económico, ayudando a la organización que se comunica que se va a ayudar, que es elegida por los alumnos normalmente, este año se nos vino muy encima todo, así que fue un poco digitada, pero la idea es que todos participen en esa organización en pos de alguien que no conocemos nuevamente y en pos de nuestra propia comunidad, digamos, de esa unión general. Desde hecho la organización la ha llevado adelante el CREA Kimili, después a través de Cargill, a través de Movilizarse, Cargill y Noble Argentina han realizado aportes económicos, y bueno, los chicos de Cargill están acá cosechando con nosotros también, o sea, nosotros a nivel nacional a través de Movilizarse tratamos de llevar a las comunidades con grandes empresas diferentes aportes y beneficios para llevar dinero, ayuda. Con mucho entusiasmo los chicos, la verdad que no pensábamos que tenían ganas de pedir tantos chicos, la mayoría han estado con nosotros hoy, gracias a Dios. Bueno, felicitaciones por la tarea, trabajar por el prójimo en definitiva, ¿no? Lo que hacemos siempre, lo que siempre se hace en la escuela. Gracias. Nada de nada. Sí, la verdad, una muy buena experiencia aquí con los chicos, junto a los compañeros, trabajamos en grupo, y la verdad que se siente bien porque estamos ayudando, esto va todo al banco de alimentos para los chicos, así que se siente bien. Bueno, una primera experiencia que ojalá pueda repetirse, ¿no? Sí, ojalá que sí. La verdad que es bueno así trabajar en grupo y conocernos y sistematizarnos así para poder ayudar. Este año, bueno, también ven, por ejemplo, el efecto del impacto de la sequía, la hectárea que estamos cosechando, no está en lo mejor que podría estar, pero bueno, si hubiera sido, hubiera acompañado la lluvia, hubiera producido mucho más comida que la que produjo. Pero bueno, es un reflejo de cómo está, digamos, la zona. Es decir, bueno, hasta la sequía, bueno, se produce lo que hay y estamos entregando lo mucho o lo poco que hemos logrado, digamos, con producción. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones a usted que está hoy quizás siendo la cara visible, pero al puñado de chicos, empresarios e instituciones que han trabajado en esto, felicitarlos. Bueno, muchas gracias. Hoy te cuento, somos más de 150 personas trabajando y esto empezó con el sembrado hace tres meses y con la organización hace un año. Así que tenemos mucho trabajo encima que, bueno, hoy da sus frutos. Todos, creo que se merecen todo. A fuerte, no tenemos fuerza ni con aplaudidos.